Salve, buenos días No voy a charlarlos tempranito en la mañana Porque nada, perdón Pero ya andamos aquí, andamos aquí ya en las alturas Ya de hoy no me siento tan bien con las alturas Pero aquí andamos Comienzos de semana, lunes Estamos aquí haciendo un edificio De un centro comercial Creo que va a ser Nordstrom Nordstrom ¿Cómo? Nordstrom Rack Sorry my English Y allá se está haciendo Otra Otra tienda Sale pa y damos saludos a todos Estamos saludándolos Y nos vemos al ratillo Morning guys Aquí estoy con mi pequeñuelo Say hi pa Hi Está viendo los chipmunks Este es lunes Bueno, ya tiene ratito que nos levantamos Luego le dio a desayunar a mi mamá Yo no he desayunado Pero pienso que voy a desayunar Ferial No se me antoja nada más Sí, es un día Miren a Leo como se siente en su andadera Que ya ni le queda Pero Él quiere meterse ahí todavía Ya ni puede caminar desde ella Está como triste Porque está yendo una canción triste En las caricaturas No, no, no Estoy bien Tengo una buena canción Estoy aquí En un desto de hielo O sea, si cuento Tengo que pasar Hasta allá Un caminito Bye bye Ahora voy para adentro Para allá ¡Suscríbete al canal! Ahí está Lo que se hizo el día de hoy Desde allá Hasta acá ¿Qué hubo? La gente de allá reunida Echándose una chela Chicando todo el rollo Acá están Los encargados del show Alfred y Ernesto Y un jotillo que le va a las chivas Ahí está Fierro Niño, niño Niño Esa cara de qué ¿Qué tienes? Ay, qué Eso, eso Uy, 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 uy Se va a caer Agárrate bien Agárrate bien Porque te tumba Sí Te tumba Eche, güey Sí Bye Otro Hello, my friends Aquí ando haciendo Unas tortitas De carne asada Déjenle Volteo la cámara Lo tengo que apagar El celular Porque no es cámara Déjenla apago Para enseñarles la carne Ahí está la carnita Que estoy haciendo Para las tortas Aquí el tomatito Y la cebolla Ay, ¿por qué se ve un agorroso? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí no Ahí no El pollo fue a comprar aguacates Rico Dijo el pollo Que estaba acabadito De salir Mmm La carnita Y el pollo fue por aguacates Ñave Buenas noches Este, ya son como las No sé, doce Una de la mañana Este O dos No sé Como las dos Este, hoy casi no vloggué Porque no estuve bien Este Tuve problemas con el pollo Pues ya saben Problemas normales Regulares Pero aún así No vloggué Casi no No tengo material Para subir este video Ya hoy, ¿verdad? Pero voy a subir Lo poquito que tengo Espero que él haya grabado Algo también Este Yo pienso que Si estamos vloggando Nuestra vida Pues hay que también Dejarles saber Cuando no estamos tan bien Y hoy fue uno de esos días Donde no estamos tan bien Este No se preocupe No pasa nada Este Es como todo Tengo o no tengo razón Estoy viendo Vampire Diaries Es mi primera vez Que lo empiezo a ver Voy en el capítulo 2 Season 1 Y me gusta Pero ya es el último Que voy a mover a dormir Muy buenas noches Amigas Este Nos vemos mañana Hola amigas Buenas tardes Oh, sorry sister Venimos al zoológico Mi hermana iba a traer A los niños Me invitó Porque está depre Y se quiere Desahogar Cuando está depre Le gusta gastar Así que hay que aprovechar Este Venimos al zoológico Es la primera vez Leo en el zoológico Leo, say hi papi Ahí está Leo Leo, say hi Hi Julian Guys Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay, tú solo mi amor! ¡Volta su carrito! ¡Ándale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así Derecho ¡Muy bien! ¡Despacito! Porque te vas a caer ¡Te caes! ¡Uy! ¡Te caes! vente para acá si no ya no te voy a dejar caminar ey ya no te voy a dejar caminar 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 Julián, pero Leo quiso un, que es una hormiga, ¿no? ¿Qué es? Una hormiga, o es un grasshopper. ¿Quieres ese? Ok. Se quiso cambiar de animal, escogió un venado, ¿no? ¡Lio! ¡Lio! ¡Lio, besito! ¡Lio, besito! ¡Vamos! ¡Lio, besito! ¡Lio, besito! ¡Lio, besitaire! ¿Iente sería imagen con? Ich escucho, amigo. ¿Margo tequila a misamment? ¡Más bailando! ¡Suscríbete al canal! 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 y amigas buenas noches ya son como las van a ser las 10 tengo hambre me voy a hacer algo de comer no sé qué hacerme estoy entre un sandwich de pina parro con jelly o compán con permelada y pina barra o un sandwich como regular el chiste es ese yo quiero comer algo estoy bien estoy bien entrado ahorita en uno en un programa que se llama vampire diaries voy apenas en la primera temporada lo estoy viendo en netflix pero estoy bien picada y me le prendo bien rápido este ya mandé al ángel a dormir porque él se duerme a las nueve y media siempre lo mando a dormir a las nueve y media para que no batalla en levantarse en la mañana y a una gente todavía se le hace mucho eso pero yo digo que está bien y pues si amigas ahorita les enseño cómo voy a hacer de comer o que voy a cenar ay amigas aquí está lo que me voy a cenar un pequeño cereal de el mismo que me comí el otro día como se llama esperate papi ahorita ahorita te doy el de honey punches con almendras este me lo voy a comer provechitos están cenando